Si tu boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, besa que besa, yo me la pasaría, besa que besa, y besa que besa, de mayonesa. Yo en realidad no soy cantante, pero yo, yo canto, yo soy una artista integral, me considero una artista integral porque bailo, canto, actúo, hago comedia, los hago reír, desfilo, hoy no me van a ver tapada, vieron que va a ser algo distinto. Bueno, no, estoy aquí acompañando a Ucabio Vázquez, que me pidió pues que modelara uno de esos grandes diseños y por supuesto no me puedo negar, un poco de nervio porque sabes que este no es mi fuerte, la pasarela, mi fuerte es pues estaría más... Cuarto showroom de la moda, estamos con la persona más influyente de las redes aquí en Venezuela y en varias partes del mundo, nada más y nada menos que Diosa Canales, ¿cómo estás mi amor? Chévere, divina de estar aquí contigo. Buenísimo, ¿vas a modelar hoy para alguien? Sí, bueno, voy a desfilar para Octavio Vázquez, todos sabemos que esto no es mi potencial o mi fuerte, pero bueno, decidí aceptar su propuesta pues de hacerle ese honor, pues de modelar su gran diseño para mí, que lo hizo para mí. Ok. Y bueno, pero a mí es un placer hacerlo, yo creo que toda persona, todo artista debe probar todos los retos que se le presentan. Así es, pero ¿por qué dices que no tienes potencial? No, 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 que no es mi fuerte, no es tu fuerte. Es la primera vez que estoy modelando. Ok, buenísimo, buenísimo. Desde que al frente de tanto público, pero bueno, hoy va a salir bien. Por ahí hemos visto varias cositas en las redes que viene con muchas sorpresas este año, ¿con qué viene Diosa Canales este año? Bueno, ahorita estoy preparando mi obra de teatro, que es una obra musical, donde se va a estrenar, bueno, se va a hacer un adelanto en el Exposexo, en el 2013. Entonces, el 5 de junio voy a estar allí y bueno, aparte de eso, ahorita acabo de firmar con Playboy México, también Playboy Venezuela, la semana que viene me voy a Playboy México. Buenísimo. Hacer fotos, voy a México, regreso y me vuelvo a ir. Tengo mucho show por México. Entonces, hay muchísimas cosas buenas, ¿vale? Este año. Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que lo que más van a disfrutar es la obra. Sí. Sí. Bueno, espero estar en primera fila ese día. Bueno, hasta me sirves de actor. Claro que sí, bueno. Estoy buscando hombres para que estén en la obra. Ah, bueno, buenísimo. Y sean mis doctores, mis ginecólogos, mis profesores, quienes me peguen, quienes hagan el amor conmigo. Yo necesito hombres. Bueno, entonces yo voy a hacer ese casting, voy a hacer el primero. Y esto es una exclusiva nada más y nada menos que por Capoea TV, así que bueno, te invito a seguir la cuenta oficial de Diosa que es... Arroba Canales Diosa. Y Arroba Aldo Armas, así que ya tú sabes, Capoea TV.com, el movimiento que tiene a la red en el swing. ¡Llévalo! Y Arroba Aldo Armas, así que ya tú sabes, Capoea TV.com, el movimiento que tiene a la red en el swing. Y Arroba Aldo Armas, así que ya tú sabes, Capoea TV.com, el movimiento que tiene a la red en el swing.